Denuncia Enrique González, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Canatlán, Durango, que por indicaciones de la dirigente estatal del tricolor, Anabel Fernández, prácticamente lo bajaron para que no fuera delegado nacional de su partido. En la estatal marcaba dos etapas, una deliberativa y otra electiva, la primera a través de cinco mesas de trabajo. Me dieron el honor de ser presidente de la mesa de trabajo de Visión de Futuro, en la cual participaron 18 ponentes, muy participativa. Me pidieron hacer uso de la voz porque así incluso lo marcaba la convocatoria. Y al regresar al pleno de la asamblea, escucho, veo que hay otra persona ya relatando lo de las otras mesas, incluida la mía. No estuvo la persona en mi mesa. Yo me extrañé, le pedí a la presidenta que me diera oportunidad de yo comentar, porque así lo marcaba la convocatoria, las ponencias de la mesa de Visión de Futuro. Se me concedió hasta por tres minutos. La siguiente etapa fue la electiva y ahí decía la convocatoria la oportunidad de presentar a quien así quisiera ser delegado nacional. Solamente se anunció la planilla verde. Nadie, conocimos los nombres, no sabíamos quiénes la integraban. Avanzó, se votó y avanzó. Sin embargo, previo conformar la planilla, evidentemente se hacen consensos, se platica, se busca. Y dentro de ese consenso se me ofreció a mí la oportunidad de ser delegado nacional. Me dijeron que yo iba a ser delegado nacional. Al darle posterior a la asamblea seguimiento a la planilla, me dice la dirigencia estatal que yo ya no voy porque hice uso de la palabra, porque me amaché a hablar. Entonces, me extraña porque me pone triste el tema de mi partido, porque veo los esfuerzos a nivel nacional que se hacen por abrir el tema a todas las voces. Y yo por hacer uso de la palabra me bajan de un compromiso en una lista de delegados. Lo veo totalmente revanchista, anarquista. Y yo creo que era nuestra gran oportunidad de abrirnos. La sociedad se está fijando en nosotros, que ellos vean que tenemos procesos transparentes. Reitero, en Canatlán y César Asamblea, como marcó la convocatoria, habrá que revisar otros municipios si se hizo. Tengo datos de la propia militancia de otras cosas. Tengo también detalles de varias irregularidades que lo haré por congruencia a mi militancia de disciplina de partido de 20 años, por las vías institucionales como lo marca el reglamento de la propia convocatoria. Acudiré a presentar estas pruebas, estos detalles que marcan un trabajo no tan efectivo de nuestra Asamblea en Durango. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Genaro Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.